El gate, el gate. Roberto Sánchez, alias Sandro, ¿eh? Sandro de América se llamaba Roberto Sánchez. Sabían, ¿eh? El gitano. El gitano, claro, claro, claro. ¿Cómo no? Va a buscar por aquí... Jesús. Ramiro. Hubo a María para el ecuatoriano, Joffrey Escobar Peligro. ¡Busca Rojas viene! ¡Gol! 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 De la Universidad San Martín. Fue a pelear Rojas. Le quedó la pelota y Joffrey Escobar. Lo había buscado tanto Muni. Y en esta lo mata el equipo de la Universidad San Martín. Llegó el primero del partido. Llegó el primero en el estadio. Monumental gana San Martín. Uno a cero. Gol. Apuesta total para ganar. ¡Hay que creer! Y aunque estuvo más cerca Muni, y fue mucho más en profundidad, fíjate, en la primera llegada que tiene, la termina aprovechando. Primero desbordando por la derecha con Rojas. Y aquí, en el centro, sí, el cabezazo de Escobar con el pique. Ya ahí Melián no tenía nada más que hacer. Buena definición. Mira Rojas. Rojas es la pelota que gana. Mira Rojas. Se la gana Guzmán. Se la gana Guzmán. Y también hay que decir que Siuchi ve como cabecilla a Escobar. Guzmán le lleva una cabeza a Rojas. Y Rojas le gana arriba. Le termina ganando. Claro. Pero Siuchi también... ¡Viva la información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.